Lo que nunca debes permitir. Nunca debes permitir que te menosprecien en una relación. Tu valía es innegable. No permitas que te manipulen emocionalmente. Tú tienes el poder de decidir. No permitas que te traten como una opción cuando mereces ser la prioridad. No toleres el desprecio, los insultos, las faltas de respeto. El respeto es la base de cualquier relación saludable. No toleres jamás, por supuesto, la violencia física ni emocional. El amor nunca jamás debe doler. No permitas la falta de confianza constante. Una relación se nutre de la confianza mutua. No dejes que te anulen jamás. Tus sueños y metas son importantes. No dejes que te hagan sentir invisible. Tu voz merece ser escuchada. No dejes que te aíslen de tus seres queridos. Tu red de apoyo es invaluable. Luego serán los que estén ahí apoyándote cuando esta persona te haya dejado. Si necesitas ayuda, contacta en info arroba laraferrero.com o en el 611 04 26 21. Jamás permitas que nadie te trate mal. Te mereces respeto, cariño y reciprocidad dentro de una relación, sea de pareja o con cualquier persona. Y por supuesto, tú también debes tratar muy bien a los demás. Gracias. Gracias. Gracias.